El Ministerio de Empleo y Seguridad Social Políticas de Acogida Dignas para las Personas Solicitantes de Asilo y en concreto para denunciar que a las personas solicitantes de asilo que son devueltas a España en virtud del reglamento de Dublín y respecto de las que España admite el estudio de su solicitud de asilo el Ministerio de Empleo y Seguridad Social les está dejando en situación de calle El reglamento de Dublín es un reglamento a nivel europeo que lo que dice básicamente es que el país responsable de tramitar la solicitud de asilo de una persona es aquel país por el que la persona ingresó a la Unión Europea Entonces todas estas personas en algún momento pasaron por España para dirigirse hacia los destinos que tenían por vínculos familiares o por cualquier motivo y como estaban aquí registradas en su paso por España cuando llegaron a Alemania, Holanda, a cualquier otro país estos países reconocieron que estas personas habían pasado por España y entonces le dicen a España Oiga, usted va a hacerse cargo de esta persona que está solicitando aquí asilo España dice, sí, tráigala Entonces se devuelve a esta persona aquí para que continúe aquí su proceso de asilo Las personas que han pasado por España y han huido a otros países de Europa Bélgica, Alemania, Holanda y Suecia no lo hacen de un modo caprichoso Bueno, me dice que cuando llegaron a España muchos decidieron irse porque ya bien porque tienen familiares allí y lo más importante para ellos después de haber huido de la guerra y de haber recorrido todo ese trayecto hasta llegar a España lo que necesitan son unas redes de cuidados incluso había personas enfermas que requerían de esas redes de cuidados para poder vivir y sobrevivir y luego también porque muchos de ellos dejaron a sus familias en Siria en los países de origen y querían hacer los procedimientos de reagrupación familiar lo cual aquí en España lleva muchísimo tiempo ya que te den el asilo a ti como para ya pensar en una reagrupación familiar y otras personas simplemente salieron de aquí porque no encontraban las condiciones de trabajo que ellos buscaban El reglamento de Dublín no contempla esos referentes sociales y familiares les devuelve al lugar por el que entraron, la mayor parte de ellos España ese apoyo psicosocial que tenían, ese apoyo personal, ese apoyo familiar se ve completamente roto y al llegar a Madrid Barajas lo único que les espera es la calle Cuando llegan aquí el problema es que por lo menos estas personas que nosotros hemos encontrado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social que es el responsable del programa del sistema de acogida e integración que se llama así deniega su inclusión en dicho programa Esto les aboca a una situación de indigencia actualmente la mayor parte de ellos se encuentran alojados en albergues para personas sin hogar Estaba en Portugal y que en Portugal estaba bien y que podía trabajar y todo y que de repente se da cuenta que el gobierno español le reclama entonces él no entiende, vuelve aquí y aquí no está nada acogido, no tiene ningún apoyo llega al aeropuerto y pues nada y tiene que dormir en la calle, pedir al samur social y no tiene nada, ningún apoyo Lo que se encontraron cuando llegaron aquí es que desde el aeropuerto se les dio un mapa del metro de Madrid se les enseñó un lugar a donde ir para solicitar el asilo y ya está Permanecen en estos albergues estamos hablando de dormitorios compartidos sin ningún tipo de apoyo ni asistencia social de 9 de la noche a 9 de la mañana y luego el resto del día en situación de indigencia vagando por las calles No tienen acceso a ninguno de los programas de inclusión social aprendizaje del español, formación para el empleo ni asistencia psicológica El mediodía tiene que irse pronto porque es el comedor social donde tiene que comer después en la noche no hay ninguna comida es muy mala en el centro donde se queda y que es muy difícil cada día a día es muy difícil está en la mañana muy temprano y después pasa todo el día afuera no tiene ningún lugar para quedarse No hay mujeres porque en general una mujer sola es considerada más vulnerable que un hombre solo con lo cual más fácilmente a una mujer que es de vuelta conocemos mujeres que han sido de vueltas por Dublín pero mucho más fácilmente el ministerio ha considerado que merecían por su mayor vulnerabilidad por ser mujeres o por lo que fuera una acogida Somos el único país de Europa que sigue incrementándose el número de solicitantes de asilo y por el contrario las plazas de acogida no son suficientes Y que muchas veces la forma de disminuir el aparente número enorme al que España no está queriendo hacer frente y no está queriendo acoger es por ejemplo dilatar el proceso hasta que la persona realmente formaliza el asilo Hemos tenido gente que ha estado esperando 5 o 6 meses hasta poder siquiera decir oiga que yo quiero solicitar asilo durante todo ese tiempo esa persona no se la incluye tampoco en el programa de acogida salvo que se pueda demostrar una vulnerabilidad enorme que haya niños muy pequeñines que la persona esté muy enferma etcétera Hemos formalizado requerimientos ante el Ministerio de Empleo y Seguridad Social durante el último mes en el día de hoy vamos a formalizar una queja que concierne a 20 solicitantes de asilo y actualmente existen tres procedimientos judiciales ya sustanciándose ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ¿Por qué? Porque a estas personas no se les da contestación estas personas cuando acuden a la oficina de asilo y refugio sencillamente verbalmente se les dice no vas a tener acogida en el sistema pero nunca se les da una resolución por escrito donde puedan conocer los motivos donde se les explique si tienen derecho o no a recurso por lo tanto entendemos que hay una violación grave de dos derechos fundamentales el derecho efectivamente a una vida digna y el derecho a conocer las resoluciones que se dicten sobre uno mismo No están pidiendo ningún trato especial simplemente piden que se les dé sus derechos y que a ellos les gusta España y están dispuestos a ser parte activa de esta sociedad pero no se les está dejando Sabemos que hay aproximadamente 150 personas en la ciudad de Madrid en estas condiciones que nosotros hayamos detectado pero estamos seguras de que son muchas más También sabemos que esta situación se repite en otras ciudades de España Esto es algo que no solo denunciamos las asociaciones lo ha denunciado también el informe anual del Defensor del Pueblo lo han denunciado también entidades como la Cátedra de Refugio de Comillas o Amnistía Internacional Hablamos de que se les reconozcan los derechos reconocidos en la Directiva Europea de Condiciones de Acogida a la que el Estado español está obligado y por lo tanto reclamamos al Ministerio que les readmita efectivamente en el sistema de acogida porque es lo mejor para estas personas pero también es lo mejor para la sociedad española ¡Gracias! 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 ¡Gracias!